Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y no sé por qué en este saludo he hecho lo del beso Estoy fatal Bueno, como veis Me voy a sacar a la perra Que ya ha empezado el frío y no veas Que luego no me pongo esta chaqueta porque hace una calor que no veas Pero bueno, ahora son las 7 y media de la mañana Vale, hago este vídeo para decir que me ha salido la curva mal O sea, la del azúcar Me tengo que hacer la curva larga y me la voy a hacer ahora A las 8 de la mañana he quedado con el laboratorio Así que nada, voy a sacar a la perra y nos vamos para allí Esto va a ser un entretenimiento Vamos, brutal, porque tengo que estar 3 horas allí Qué bueno lo que hay Vamos al lío Vale, listo Ah, espera Es que he hecho un estornudo y me abré Ah, Dios Un momento He hecho un estornudo y a veces cuando estornudas me duele el útero No creo que se haya ayudado a mí la que le pasa O sea, hago un estornudo, me levanto así rápido y esas cosas Pues nada Pues nada Vamos a Al lío Vamos al lío Que te vio Bueno, acabamos de entrar No puedo estar muy fuerte porque estoy delante de la red, veniremos Y si no, va a pensar que esto me va hablando solo Ahora me tienen que pinchar por primera vez y beberme el líquido Ya veremos lo que es ¿Qué es? ¿Qué es? Cosa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se termina? Bueno, son las ocho y media Hasta las nueve y media me voy a dar la pancha Pero me pasa muy mal en esta En la monta guardadas y todo Hola otra vez Tiene para seguir de casa Bueno, pues ya son Ya es por la tarde Porque después de lo de que les De la prueba de la azúcar, el teso, su limón He salido Me lo han podido entrar nauseando Nada de vomitar, no me encontraba bien Y ya me he venido para casa Me he comido un bocadillo Y Y ya me he hecho la siesta y comido Y todo eso Así que nada, ahora me voy a casa De una chica a teñirla Y Y luego Ahora ha venido el mar Que se ha puesto a ser la siesta También Porque se ve que estaba cansado Y luego hemos quedado Y dicho que lo pasaría a buscar sobre la 6 Para ir a probar la silla Porque la hemos cogido ya Tengo que ir a la almacena a buscarla Pero le he dicho a chicas Y me la podía dejar probar antes en la furgo Para ver cómo ha quedado Y todo eso A ver si no Bueno, yo qué sé Para ver cómo queda en la furgo Así que luego haremos eso También lo grabaré para que te vayáis Y así veis la silla que me he cogido Hola a todos, qué tal, cómo estáis Pues después de lo de la curva de ayer Dejé de grabar Porque no tenía el cuerpo para hablar Ni para nada me dejó Yo no sé ni por la glucosa que me metieron O yo qué sé Fatal, fatal, fatal Allí con una cara de vomitar Que pa' qué Muy mal Así que lo que os conté Que tenía que ir a mirar lo de la silla del coche Lo vamos a hacer ahora Así que ahora he quedado con el mar Que son las 2 y 20 Vamos a ir a comer Y luego iremos a mirar la silla Y así os la enseño Y ya... Bueno, os la enseño bien Primero la iremos a probar Y luego si nos gusta La iremos a buscar al almacén Donde tienen guardada Así que nada Nos vamos al lío Bueno, ahí ni caso Que estoy medio zombado Gracias por ver el video Gracias por ver el video